Hola, en este video conoceremos los dos primeros puntos críticos de clasificación del grano de café a lo largo del proceso de beneficiado húmedo para mantener la calidad del café. Durante la primera clasificación que es en el recibo de café, las cerezas de café deben inspeccionarse y clasificarse antes del despulpado. El objetivo de esta primera clasificación es separar los granos maduros de los granos verdes y de los granos sobremaduros y materiales extraños o granos secos que hayan venido del proceso de cosecha. La idea es tener cerezas 100% maduras antes del proceso de despulpado, pero de no ser posible, debemos evitar tener más del 5% de granos secos sobremaduros, verdes, pintones y materiales extraños como ser hojas, palos o piedras. Podemos realizar muestreos en el momento del recibo de café para cerciorarnos que estamos cumpliendo con la norma de calidad establecida, utilizando herramientas básicas como el muestreador de café en cereza. Este muestreador es de 50 cerezas de café, por ende, no debemos de tener más de 3 cerezas verdes en todos los espacios del muestreador. La segunda clasificación del café se realiza justo después del despulpado. Esta segunda clasificación tiene como objetivo la selección de granos luego del despulpe. En esta etapa, se separan del proceso los granos deformes o enfermos con la finalidad de obtener uniformidad en el producto. Además, aquí se eliminan los sobrantes de pulpas o cerezos sobrantes de la primera clasificación, evitando así efectos en la apariencia y en la fermentación dispareja. Existe maquinaria especial para la segunda clasificación. Existe maquinaria especial para la siliconaAU. ¡Vamos a ver! Existe maquinaria especial para la segunda clasificación. ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.